¡Muy buenas a todos! Soy Groningame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Samedericin Grand Cross Y en el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que lo que vendría siendo Pues bueno, digamos que lo habré visto ya en el título y la miniatura todo el tema de Cómo vamos a poder mejorar Grand Cross, ¿no? El juego en sí, ¿vale? Antes que nada de empezar con el vídeo y demás me encantaría que te dejases un pedazo de like Y una pedazo de suscripción si eres nuevo por el canal y demás, ¿no? Sin más dilación también puedes irme por mis redes sociales Y por ahí te podré ayudar a lo mejor con cualquier, perdón, cosita de Grand Cross y demás Y nada, vamos a empezar con el vídeo ya de ya Dice por aquí Nos gustaría comenzar agradeciéndoles sinceramente su apoyo inquebrantable al juego Se está llevando a cabo una encuesta para que podamos escuchar los pensamientos y opiniones de ustedes Nuestros leales caballeros, ¿vale? Dice Esta encuesta es para encontrar lo que les resulta difícil a los que juegan Y para mejorar dichas dificultades para que el juego sea más agradable Además los participantes son todos nuestros caballeros Corea, Japón y Global, es decir, las tres versiones juntas Piense en su tiempo con el juego Sus pensamientos y opiniones que surgieron mientras jugaba Y responda con esos en mente libre, ¿vale? Libremente básicamente Cada envío se leerá detenidamente Y luego intentaremos elaborar un plan de mejoras y compartirlo con todos ustedes Es decir, mediante una nota de desarrollador o lo que sea Luego dice Los 7 pecados capitales que harán encuesta de usuario Vale, sí Periodo hasta el 11 de abril Ir a la encuesta Seguramente también la deje aquí abajo en la descripción Y dice aquí abajo También podéis participar a través de la página web del juego Seguramente chicos Os deje esta encuesta aquí abajo en la descripción, en los comentarios O lo que sea para que lo hagáis también vosotros Si no las encontráis o lo que sea Que está, buscáis en internet, en Google ForoNetMarvel Y ahí buscáis la encuesta, ¿vale? Y ahí tenéis por ahí la encuesta Pero si no, para que sea más fácil de encontrar La dejaré aquí abajo en los comentarios o en la descripción, ¿vale? Vale Para empezar nos dice Aquí está la encuesta de S&P Grand Cross Dice Para empezar ¿El server global o Asia? Pues básicamente global, ¿vale? Global Luego por aquí tenemos, dice Metenos el free encode Si queréis poder, podéis hacer la encuesta, ¿vale? Y de abajo En la descripción que lo tendréis seguramente Y de abajo Y hacéis la encuesta conmigo, ¿vale? O sea, lo hacemos los dos a la vez, ¿vale? Lo hacemos entre tú y yo, ¿vale? Vale Vamos a ir a lo que vendría siendo el free encode Que lo tendré por aquí apuntado Así que voy a apuntarlo Voy a ponerlo, mejor dicho Vale, chicos Ya he metido el código, evidentemente Y vamos con la segunda parte de la encuesta Que dice Vale Evidentemente aquí dice Creo que A ver, dice Más o menos que Todo lo que señales en esta encuesta Le daremos prioridad Por decirlo así, ¿no? Dice Regarding respecto al growth And upgrades ¿Vale? Vale Pues aquí No, evolving No, perdón Aquí veo yo necesario ¿Vale? Aquí veo yo necesario Que mejoren Lo que vendría siendo Pues El leveling up Ultimate ¿Vale? Las ultimates O sea Que mejoren de alguna forma Para subir las ultimates Porque Escúchame Hay algunas cosas Que los dupes Y demás Cuidado, ¿eh? Luego ¿Qué más Mejoraría? Engraving equipment Yo diría que eso está ya muy bien Los costumes Vale, sí Las skins Mejoraría el método de mejorar las skins Porque es que hay veces que dices tú Es infumable Mejorar tantas skins Luego ¿Qué más Mejoraría? Super Awakening No Diría que está bien realmente Ya que Si nos dan todo el tema Del leveling up Ultimate moves Es decir Ya que si nos mejoran Todo el tema Del movimiento definitivo Para subirlo más fácilmente O por decirlo así O por darnos un método Para subirlo De alguna que otra forma Pues vamos a poder subir El Super Awakening Más fácil Por lo tanto Yo diría que está bien Dentro de lo que cabe Luego En ese Awakening Equipment Yo creo que los equipamientos Ya están todos solventados Con la actualización Que hubo Tostísima De los equipamientos Y demás Yo diría que está bastante bien Y luego Engraving Equipments Engraving Equipments Si, si, si Porque Engraving Equipments Es básicamente Volver tu equipo Equipamiento SSR a URI ¿Por qué diría que mejoras En esto? Pues básicamente Por el mero hecho De que Hay muy pocas piedras De inscripción Y es O mejoramos El método de Engraving Equipments O nos dan más piedras De inscripción Así que Ese yo creo que sería el mejor Luego Regarding Player Content Vale El contenido jugable ¿No? Vale Pues yo diría que En cuanto a contenido jugable A mejorar Diría yo Que la Training Grotto Sería una Diría yo Luego Fight Festival Fight Festival No A ver A ver A ver O sea Son al Content Contenido de temporada Básicamente Night Hood Boss Battle ¿Dónde está lo del Final Boss? El Final Boss Si que lo mejoraría Deathmatch Night Hood Final Boss Battle Aquí está Final Boss Battle Hay cosas que si que mejoraría Luego Training Grotto Vale Reverse Stage Eso está bastante muerto A ver Bastante muerto Meten algunas cada X tiempo Pero bueno Sin importancia Torre de los Desafíos Brawl Diría Diría yo Que Seasonal Content Spin Bingo Event Deathmatch Yo diría Bueno Puede ser Para cambiar un poco ¿No? Vamos a Seasonal Content O la Torre de los No Torre de los Desafíos Bueno ¿Cuántas puedo seleccionar? Ah vale Top 3 Torre de los Desafíos Sin duda En cuanto A contenido de temporada Y Torre de los Desafíos Mejoraría la Torre de los Desafíos ¿Por qué? Porque hay gente que no se la puede pasar De lo difícil que es O porque O lo que sea ¿Vale? Así que yo diría que Deberían de mejorar eso Para que todo el mundo Pudiera acceder a pasársela ¿No? Dentro de lo que cabe Vale Luego ¿Qué más tenemos? Regarding Reward and Shop ¿Vale? Ok Eso tiene que ver con las recompensas Y la tienda ¿Vale? Para empezar evidentemente Mejoraría la Coin Shop Luego mejoraría también Final Final Boss ¿Vale? La tienda de Final Boss Luego también mejoraría Naehu Shop Podría ser una de ellos Session Event Rewards Spin ¿Vale? Login Rewards Esto Login Rewards ¿Vale? Es decir Al loggearnos El login de cada día Las recompensas y demás Eso lo mejoraría Sin lugar a dudas ¿Vale? Vale Luego ¿Qué más tenemos? Yo diría que ese sería Mi top 3 Item Shop Hoppass Fact Festival Diría que Brawl Shop Yo diría que eso está bien Como está Y luego dice Dice por aquí Vamos a ir por aquí Esto lo he escrito ¿Vale? Dicen Por favor escribe Tus opiniones y demás Que las van a leer Y todo ese rollo Lo que debería mejorar ¿No? Yo he escrito Deberían actualizar La Training Grotto Con nuevas Stages O nuevos bosses Si se pudieran actualizar Cada semana o dos semanas Estaría genial Además Incrementaría el ratio De las piedras de inscripción Las piedras moraditas estas Para subir nuestro equipamiento SSR a UR Ya que escasean demasiado Luego Mejoraría el login El login de cada día Que nos da Elisabeth Uno recibe Y nos da Cada semana un login Con un ticket de SSR Al final garantizado No pues ese login Cambiar el ticket de SSR Que creo que ya no es tan necesario Por uno de SSR De parte 2 ¿Vale? Y cambiaría los tickets Que solo te aseguran Personajes R Es decir Los tickets estos azules ¿Vale? O como se llamen Los mejoraría también Porque No merece la pena Y agregaría Más tickets de hadas y demonios En lugar del ticket SR O sea En lugar del ticket S Que nos dan personajes R ¿Vale? Y si pueden Ser sustituidos O sea Y si puede ser sustituido Uy aquí me he comido Sustituido ¿Vale? Y si puede ser sustituido El ticket de personaje R Garantizado por uno de humanos Y gigantes Estaría genial ¿Vale? O sea Cambiar el ticket Que solo aseguran personajes R Agregaría más tickets de hadas y demonios Y si puede ser Sustituir ¿Vale? No estaba bien Estaba bien escrito Sustituir El ticket de personaje R Garantizado por uno de humanos Y gigantes ¿Vale? Luego dice He dicho por aquí Mejoraría la tienda del final boss Implementando más recompensas Y también le bajaría la dificultad Al boss scanner Ya que hay personas Que ni siquiera Ni siquiera han podido Pasarlo una vez De lo complicado que es Y esto es muy cierto Hay gente que ni siquiera Ha podido acceder A ninguna recompensa Del final boss scanner De lo tedioso De lo difícil De los gastos Que te ha hecho Como la resistencia A lo mejor hay personas Que le han hecho gastar Muchísima resistencia Y no lo ha pasado Ni una sola vez Así que yo diría Que lo mejorasen De alguna forma Para que sea Más accesible Para todo el mundo Luego dice He dicho por aquí Implementaría más ítems En la coin shop Y reduciría el coste De algunos personajes Para que sea más accesible Subir su super ataque Y demás Ya que hay personajes Ya han pasado bastante tiempo Y yo creo que sería Hora de reducirle Un poco Todo el tema De las monedas De la coin shop ¿No? Luego he dicho por aquí En cuanto al PVE Añadiría más modos De juego Para que no fuese Tan repetitivo Y así dar un cambio De aires Para todos los jugadores ¿Vale? Ahora esto Vamos a transformarlo En inglés Que lo tengo por aquí Copiado Lo pegamos Y ahí está Lo tenemos ya puesto En inglés Y vamos al siguiente ¿Vale? Vamos a ir al siguiente Y por aquí nos dice Vale Tenemos que contestar A esto Por favor Dinos ¿Cómo conociste The Seven Deadly Sin? O algo así ¿No? A ver Principalmente Manga ¿No? A ver Ya era fan de antes The Seven Deadly Sin En general Y antes de jugar al juego Así que eso Y bueno Y bueno Las demás opciones Que ya No Las demás opciones La verdad es que Señalaría Estoy más de acuerdo Con la 2 Diría yo ¿Vale? Vale Luego tenemos La opción número 5 Que dice ¿Cuánto tiempo juega The Seven Deadly Sin? No lo tengáis en cuenta No lo tengáis en cuenta La opción que he marcado Vale ¿Cuál es tu Tu clase de combate? 230.000 No llega La verdad Algún día Pero de 200.000 A 230.000 Por ahí anda Y luego dice ¿Qué contenido Disfrutas más? Pues disfruto más Sinceramente El PvP La verdad es que es divertido Sinceramente Es algo divertido Las Deathmatch Bueno No es tan mal Pero no es algo disfrutable Se hace pesado y aburrido Nighthood Content No Estrategia Ranked Vale Todo el tema de estrategia Ranked y demás Y esto luego es la historia ¿No? Si disfruto la historia Y además La historia la disfruto Pero lo que más Tiempo paso Es el PvP Y las cositas de estrategia Y demás Que entretienen bastante ¿No? Y sin más Vamos a darle a enviar Ahí está Se está enviando Y es el Enderising Grand Cross Si se ha enviado Se ha registrado Mejor dicho Tu respuesta Así que sin más Chicos Este sería el vídeo De la encuesta De Grand Cross De cómo mejorar El juego y demás Así que chicos Dadle caña aquí abajo En los comentarios Que es muy Pero que muy Importante De verdad Que lo hagáis Ya que si queréis Que mejoren el juego Y demás Pues ahí tenéis Esa encuesta ¿No? Chicos Y si nada Y si la queréis Hacer conmigo Si queréis poner el vídeo Desde el principio O lo que sea Haciendo la encuesta Conmigo Pues con cualquier tipo De duda O lo que sea Pues ahí la tenéis Tenéis seguramente La encuesta En la descripción Y podréis hacerla Junto conmigo En el vídeo O lo que sea ¿Vale chicos? Sin más dilación Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejarme un pedazo De like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Y apoyáis tanto Mi guan Ganado muchísimo ¿Verdad que sí chicos? Y nada chicos Un saludito Like suscribíos Y no Escúchame Dejad el like Que ya te has visto el vídeo Que ya te has llegado hasta aquí Dejad el like No te cuesta nada Un click Y ya está Me haces feliz Pero no me das de comer Evidentemente Pero me haces bastante feliz Claro que sí Y sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like suscribíos Y nos vemos en un siguiente vídeo más Este es el delicin Gran cross Un saludito Like y suscribíos Y nos vemos Un saludito Ahora sí que sí Ya paro Adiós